y ya estamos con el señor Paco Manzanero, es que está demostrando su edad. Su edad, ya, le pegó. No, estoy demostrando que hay que rehabilitarse para darle al cien por ciento, estoy, digo, acabo de salir de una de una cirugía para arreglar una rodilla que tenía lesionada desde hace un tiempo, y pues voy a estar rápido, en menos de veinte días estoy. Porque la tabla no se deja, ¿no? Veintiún días. O sea, la tabla se rehabilita y con todo. Ah, no, nunca la dejas, ¿no? Y tenemos las primeras imágenes, este es un llamado para la comunidad de skate, porque se corrió el rumor de que iban a quitar el skatepark de Parque Lira, y no fue así, al día de ayer, antes de la cirugía, me di a la tarea de visitar la delegación Miguel Hidalgo, y ahí con el licenciado de David Razú, él nos nos compartió que la delegación no tiene la mínima intención de quitar el skatepark y que van a cuidar las rampas y se va a remodelar, ¿no? Entonces, ahí nos trajimos las imágenes, él fue, él es el jefe de el director de gobierno de ahí de la delegación Miguel Hidalgo, y va a haber una mesa de trabajo en la cual vamos a participar, pues esperemos que los locales, hago el llamado ahí para la banda local, la próxima semana para hablar de qué otras adecuaciones se le puede hacer al skatepark. Perfecto. Parque Lira no se va, pasen la voz, por favor, pasen esta información. Los gobiernos están por fin resolviendo las dudas de los skaters, ¿no? Y ayudándolos a tener skateparks buenos, que estén, la verdad, lo más importante es que estén hechos para lo que son, porque siempre nos comentas, ¿no? Que tienen las esquinas mal hechas, todo, todo como rarito. Así es, y la siguiente nota es, estuvimos en la ciudad de Guadalajara, donde se llevó a cabo el premio, digo, dentro de la premiación de Urbe Skate, hubo un best trick, un mejor truco, un concurso de mejor truco, donde participaron varios de los mejores patinadores del país, ahí tenemos a mi amigo Pablo de Lago, que fue el MC oficial, y, pues, ahí vimos varios de los inclusive participaron en la premiación, posteriormente, en los premios Urbe, ahí tenemos a Ryan de Censo, que ahí estuvo presente y dando una nota, las chicas guapas, ya sabes, como siempre en Guadalajara, que, pues, hay mucho material, ¿no? Abunda. Y el ganador fue, pues, el señor Nelson Garza, su primer torneo del año, para variar, se llevó a cabo en la expenal de Oblatos, increíble. ¿Y Michael Scott, dónde quedó? Michael Scott fue ganador, ya vamos a ver la onda, él, hubo una premiación, los premios Urbe, que se llevaron a cabo también allá en Guadalajara, y esa es la nota en donde con Juan Pablo y un servidor entregamos esos premios a lo mejor de cada, de cada categoría que propusieron ellos, ahí tenemos al ganador de Mejor Video, que fue Fluye, tuvimos Mejor Patinador del Año, que ya lo mencionábamos, Michael Scott, el de él es de Campeche, Mejor Equipo, Tricolor, ahí mi banda de Tricolor que se llevó ese aplauso ya después de tantos años de estar, es un reconocimiento súper importante, es la marca más veterana, en fin, grandes, grandes, grandes resultados ahí, Shadi Charbel se lleva la videoparte del año, Tricolor Red Shoe se lleva la marca nacional del año y la gente de Supra se lleva la marca internacional del año. Isaac García, ¿no? En la elección de la gente. Exactamente, Isaac García se lleva la elección de la gente, esa fue una votación vía internet, vía la página de Urbe Skate, ahí está Sammy Mijangos, lo tuvimos ahí la semana antepasada, Michael y Álvaro Belanzarán, que fue el premio especial a la trayectoria en la escena Skate. Perfecto, muchísimas gracias Paco, nosotros este fin de semana nos vamos a la Perla Tapatía, en donde estaremos presentes en el Nacional de Downhill, con los mejores downhileros del país, y la experiencia Ferrari este sábado que estarán mis compañeros de Adrenalina Extreme. Ahí nos vamos, nosotros señores, a vivir la experiencia de manejar un Ferrari. Ah, ¿qué tienes? Hell and Heaven, rápidamente, nos vemos ahí el quince y dieciséis de marzo, porque vamos a echar metal en el Hell and Heaven Fest, ahí va a estar el Paco Camino, ya le vamos a seguir al Chueco Tour, Hell and Heaven Fest. Eso, así nos despedimos. Nos vamos. Bonito fin de semana a todos, esto fue Adrenalina Extreme. Adiós.